¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la adicción a los videojuegos. Uno de los pasatiempos favoritos de los jóvenes y niños han sido los videojuegos. Pero como todo pasatiempo favorito, tiene sus pros y sus contras, o sus cosas buenas y sus cosas malas. Y hoy hablaremos sobre ello. Una de las cosas buenas de jugar los videojuegos es que hace que nivele, por así decirlo, la ansiedad. Esto se debe a que cuando el joven está jugando sus videojuegos, concentra el 100% de su atención hacia los videojuegos, valga la redundancia, y eso hace que se olvide del problema que le causa la ansiedad. Otro de ellos podría ser que ayuda a desarrollar la creatividad. Esto se debe también a que hay demasiados juegos que pueden desarrollar la creatividad, y uno de ellos podría ser Minecraft. Minecraft es un videojuego que, por así decirlo, ha dejado huella en el mercado de los videojuegos. Y hasta la actualidad es un juego bastante famoso entre niños y jóvenes. Y lo que puedes hacer en este juego, literalmente, es lo que salga de tu imaginación. Lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer. Quieres construir un país, una ciudad, un animal nuevo, lo que tú quieras lo puedes hacer en Minecraft. Y eso, obviamente, ayuda a la creatividad, a desarrollar la creatividad. Otro, es que ayuda a desarrollar la acción y reacción de los jóvenes y niños. Esto se debe a que, como dije al principio, cuando los jóvenes y niños están enfocados en su videojuego, prestan toda su atención, y eso hace que, un ejemplo, que te diga el videojuego, que tienes que encontrar un artefacto, le dice el joven, tienes que encontrar un artefacto rápidamente para poder continuar o ganar el juego. Esto hace que los jóvenes inmediatamente empiecen a buscar ese artefacto para poder ganar o continuar al siguiente nivel. Como dije al principio, todo pasatiempo favorito tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ahora vamos a hablar sobre las cosas malas. Una de las cosas malas de jugar los videojuegos es que a los jóvenes y niños los vuelve agresivos, ya sea verbal, física o psicológicamente. Esto pasa porque en los últimos años los títulos que han estado sacando son para mayores de 18. Ya contienen, como dije, groserías, agresiones, contenido sexual para adultos, etc. Y uno de los datos más importantes o interesantes de este reportaje que nos dieron a conocer es que en 2019 la OMS afirmó que la adicción a los videojuegos puede llegar a ser un problema mental, así como lo oye. Uno de los síntomas que podrían tener es que al joven o niño se le dice que tiene que salir de casa y bueno, cuando sale de su casa, pues si está ansioso o desesperado por volver a su casa y seguir jugando los videojuegos, eso podría ser una adicción a los videojuegos. Otro síntoma podría ser que al joven se le da la opción de salir, no sé, a la plaza, a la playa, con la familia, con los amigos. El joven prefiere quedarse jugando los videojuegos, eso también podría ser una adicción a los videojuegos o en el peor de los casos, un problema mental. Amigos de Contrapunto Noticias y Cancún Channel, soy Fernando Ruiz, hasta una próxima entrega. Bye.